¿Imaginas tener planeadas tus vacaciones de ensueño en Cancún y ya con el vuelo pagado que la aerolínea te diga que simple y sencillamente dejará de operar y no podrás llevarlo a cabo? En esta situación, aunque con distinto destino, se encuentran al menos 4.904 usuarios de lo que fuera la aerolínea Aeromar. Y es que esta semana se dio a conocer que sus operaciones cerrarán definitivamente luego de que no pudiera recuperarse del golpe financiero de la pandemia de COVID-19 ni algunos otros adeudos que ya tenía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Destinos de playa que se operaban al interior del país, además de otros destinos internacionales como Macalén, Laredo y La Habana en Cuba, detendrán sus operaciones con esta aerolínea, mientras que los usuarios tendrán que buscar la ayuda de Profeco para poder llevar a cabo los ajustes necesarios. Por lo pronto, tres aerolíneas mexicanas van a hacerle paro a los ciudadanos que se vieron afectados con descuentos y con algunas promociones para que puedan adquirir sus vuelos correspondientes. Aeroméxico, por ejemplo, tendrá vuelos al 20% para quienes comprueben que tengan su boleto de Aeromar ya cancelado, lo mismo que Volaris y Viva Aerobus, algunos de ellos con descuentos de hasta el 50% y en algunos casos muy específicos, podrán volar gratis. Por ahora, habrá que ver qué pasa con Aeromar, pero específicamente con los 700 trabajadores que tras el despido quedaron en la indefensión.